Tú dijiste algo que yo siempre hablo, que es el corto y largo plazo. Tú tienes varios negocios, como me comentaste, y de hecho me parece chévere que tengas toda esta onda de provincia que quieras meter. Explícale a la gente, porque yo lo repito a cada rato, el corto plazo no sirve para nada. No se entiende, ¿no? Y que este país está lleno de cortoplacistas, por eso es que tenemos tanto desorden. ¿Cuál es la importancia del largo plazo? Sencillo, en el largo plazo uno tiene más tiempo para construir algo. La felicidad la puedes alcanzar en el largo plazo construyéndola, teniendo un buen negocio, respetando a la gente, respetando a la gente que trabaja contigo si tú eres la cabeza de ese negocio, tratando de que a ellos les vaya bien. Seguramente tendrás una empresa sólida, desde Paques o Tires. ¡Suscríbete al canal!